¿Qué pasa si yo les pregunto si saben si hay un reactor nuclear en Perú? ¿Un reactor nuclear? ¿Qué pensamos sobre la energía nuclear? ¿Ustedes creen que en Perú tenemos un reactor nuclear? ¿Que vamos a explotar todo? No, básicamente lo piensan. Claro, no sé lo que piensan la gente. Piensan en China, en Japón, en Corea, ¿no? Efectivamente. En los asiáticos. Pero ¿qué pasa si yo te digo que existe un reactor nuclear en Lima más bien en el distrito de Carabahillo que se fundó en el año 1988 que tiene dentro... Mire, el reactor nuclear tiene una capacidad de 10 megavatios de potencia que son como 10 millones de watts. 10 millones de watts como para iluminar no sé cuántos estadios nacionales. Claro, que seguramente hay mucha gente en casa que estará diciendo los que viven cerca tendrán tres ojos y todas esas leyendas urbanas. Como somos chismosos, señora caballero, hemos agarrado así al amigo elegido, a Rob Reina, y lo hemos enviado, escúchame, que él es bien curiosito, lo hemos enviado al reactor nuclear de Carabahillo en una zona que se llama El Guarangal para enterarnos qué se hace allá, para qué se utiliza tanta energía y si tenemos que estar preocupados o no. Vamos a verlo en el informe. Cuando hablamos de una central nuclear, nuestro cerebro inmediatamente asocia la desastre de Chernobyl o la desastre nuclear de Fukushima en Japón. Los más adeptos a la cultura popular piensan en Humero Simpson provocando algún desastre en su centro de labores. Señores, solo hay una solución. Ponemos la rosquilla en el foco del reactor, se impregna de radiación y aumenta su tamaño. Diez minutos después. Descubrimos el problema, señor. Un idiota arrojó este foco del reactor. ¡Lo logré! Sin embargo, la energía nuclear está más presente en nuestra vida de lo que creemos, incluyendo nuestro propio cuerpo. Vivimos en un mundo en el cual hay radiación ionizante, es decir, radiación de tipo nuclear en todos lados. Nosotros mismos emitimos radiación ionizante a través de radiosótomos que tenemos dentro del cuerpo. El propio hecho de la evolución de las especies se ha dado como consecuencia de la interacción entre las células con la radiación ionizante. Así que por si no lo sabe, en el Perú existe una central nuclear. Se trata de la central nuclear Oscar Miroquezada de la Guerra, que funciona desde 1988 bajo la administración del Instituto Peruano de Energía Nuclear, en una zona alejada del Guarangal, en Carabahillo. A dos horas del centro de la ciudad. Al momento de llegar, los controles son estrictos y los avisos de seguridad permanentes, lo cual puede intimidar un poco. Hasta que somos atendidos por los ingenieros a cargo de esta central nuclear, quienes nos explican que gracias al trabajo del reactor nuclear RP-10, que procesa uranio-235, se pueden crear productos como el yodo y el molibdeno-99, que se utilizan en medicina. Y estos dos productos son distribuidos a los centros de medicina nuclear. En esos centros de medicina nuclear se aplican a los pacientes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades oncológicas. Nosotros tenemos una instalación nuclear como tal, pero también tenemos instalaciones radiactivas, que son como las de los rayos X, las que tienes en los hospitales, las que puedes tener en centros odontológicos, por ejemplo, que tienen o trabajan con una reacción distinta. La estrella de este centro es el reactor nuclear RP-10, que produce una energía de 10 megavatios, equivalente a 10 millones de watts, el mismo que pudimos conocer en todo su esplendor y magnitud. Estamos solamente a unos segundos de ingresar al reactor nuclear RP-10 del IPEM. Precisamente este símbolo lo que expresa es que esta puerta nos separa de un área controlada de energía nuclear, en la cual obviamente se tienen que cumplir todos los protocolos de seguridad. El núcleo del reactor se encuentra sumergido dentro de una piscina de agua de 11 metros de profundidad, y es ahí donde se produce la fisión nuclear, es decir, el elemento combustible que es el uranio-235, se fisiona, se parte y produce los neutrones que se utilizan para todas las aplicaciones que se tienen dentro de un reactor nuclear como este. Y esta fisión nuclear que ocurre 11 metros bajo el agua es conocida como el efecto Cherenkov, que es una radiación electromagnética que se evidencia como un efecto de luz azulado, producto de que las partículas de carga eléctrica que componen los átomos superan la velocidad de la luz. Precisamente uno de los proyectos más ambiciosos del Instituto Peruano de Energía Nuclear es la implementación de reactores nucleares en puntos estratégicos del país para generar electricidad de manera sostenible y limpia. Un reactor modular pequeño se puede, digamos, está en el rango de algunos megavatios hasta unos 300, 350 megavatios. Esto es suficiente para proveer de electricidad una ciudad pequeña, que son similares a estos con lo que estamos viendo a mi espalda, que tienen una altura de algunos metros de altura, pero que se confinan dentro de un, digamos, dentro de una vaina hermética y esto se entierra y puede producir electricidad durante varios años a potencias de varios megavatios que pueden cubrir tranquilamente demandas locales o servir como respaldo para problemas en los cuales puede haber una crisis, digamos, una deficiencia energética. Y si a estas alturas de la nota usted como vecino de Lima Norte se pregunta si la explosión de este reactor provocaría una tragedia como en Chernobyl o Fukushima, mantenga la calma. Empezando porque este reactor se encuentra monitoreado las 24 horas del día, los 365 días del año, en un centro de control. Además, este reactor cuenta con cuatro barreras de seguridad que impedirán que los elementos radioactivos de provocarse una fuga lleguen al exterior. Lo que sucede en ellos es imposible que suceda acá, no puede suceder aquí. Y lo más grave que podría suceder, como comentábamos, es la fuga de algún elemento, la fuga de algún radio y otro por dentro de los elementos combustibles. Ya está previsto con todas las normas de seguridad. Como hemos conversado, tenemos varios elementos de contención, el mismo combustible que está dentro de la vaina, la piscina, la cúpula de contención, el aire que se encuentra a una baja presión, por lo tanto, nada puede salir porque hay bombas que van recirculando. Entonces, se han cumplido y se cumplen todos los protocolos de seguridad para evitar cualquier daño en el caso de que suceda algún incidente o accidente previsible dentro del diseño. Y si se pregunta por la contaminación radioactiva, al retirarnos pasamos por un control de radioactividad a través de una máquina especial que marcó que estábamos completamente limpios. ¿La energía nuclear crees que es el futuro? Totalmente. Es el presente y es el futuro. El futuro energético del país está en manos de estos hombres y mujeres que utilizan la ciencia para crear energía limpia, sostenible y amigable con el medio ambiente. El centro nuclear recibe visitas de colegios donde muchos alumnos pueden quedar fascinados con la forma como funciona la energía nuclear en el Perú. Si desea agendar una visita, puede escribir a los correos que aparecen en pantalla. Bueno, ahí hemos visto el informe de Rob Reina y como verás, en una central nuclear la energía nuclear se utiliza para muchísimas cosas que son importantes y positivas. Hay que acabar con ese estigma, con esa leyenda urbana de que las películas de ciencia ficción que hay un reactor nuclear y que va a explotar y que todo el mundo va a caminar con seis orejas. Efectivamente. Por supuesto. Bueno, en su momento me tocó estar en el terremoto de Japón con la amenaza de la explosión de la planta de Fukushima que le ha mencionado Rob. Esta planta de Fukushima tiene seis reactores, o sea, seis de esos. Y produce, mira, para ver la diferencia, la de Perú produce 10 megavatios. La de Japón, 784 megavatios multiplicado por seis. Imagínate la cantidad de energía que produce Japón. Esta energía es el futuro, ya lo dijo la nota de Rob, para generar energía térmica, para generar energía eléctrica y que podría ser, obviamente, beneficioso para nuestro país en desarrollo. Así que, bueno, ya saben que tenemos una central nuclear, que tenemos un reactor nuclear en Carabahillo. Y no le tengan miedo. Yo no lo conocía. No, yo tampoco. Y del año 88. Mucha gente que está viendo el programa dicen, guau, qué buen tema, porque claro, o sea, esto es importante, es conocer también de qué manera, qué otras cosas hay en nuestro país. Porque quizás no... ¿Cuánta gente había que cuando hemos hablado de reactor nuclear, ¿alguien sabe qué se hace dentro de un reactor nuclear? Claro. ¿Qué se hace dentro de una central nuclear? Que solo arriba mi gente, luego en otro lado chisme, acá, ¿qué hay dentro de un centro nuclear? ¿Qué hay dentro de un reactor nuclear? Claro, como dijo Susy Díaz, arriba mi gente, el programa de la gente inteligente. Efectivamente. Muy bien, hablando de gente inteligente, Maju, estás con un invitado que nos va a dar un montón de información muy valiosa. Te va a desarrollar, así es, chicos, porque así como nosotros los papitos...